Música Más de los criminales, cicatriz, esto saldrá bien, no puede fallar Río al pan, nacido pa' provocar, animales muertos necesitas más Ahora me importa una mierda, ahora ya me da igual Tu boyajón alfa vieja, vamos a estirar, veo contra el viento aguantando el temporal Río al pan, sexo alcohol y violencia total Mucho gilipollas me quieren controlar Pero yo soy un real pan Sé que la mitad no sabéis diferenciar Pero yo soy un real pan Mucho gilipollas me quieren controlar Pero yo soy un real pan Sé que la mitad no sabéis diferenciar Pero yo soy un real pan En tu casa no hay botijos, corrijo, yo mismo deslito desde el canijo, tirar la puerta abajo, abrir este rojo, dar un clip y la tapa de un bolillo rojo, con este pelo mirándome al espejo, hablando solo con el clipa del reflejo, contando el pajo, tocándome el pijo, a la gente como yo no le gusta el trabajo, grados superiores, placas a menores, soy un puto busca vida para que te tele, azúos, tensores, estornilladores, si ayer me jodiste mañana no me llores, en mis locos latinos y patios interiores, metando cerraduras, trucando contadores, en el despacho de un club de fumadores, vendiendo por Wallapop televisores, vamos un artista y para otros un rapero, bien horreo, poco hielo para los maderos, de los raperos ahora van de ruineros, y como muchos valen con comerme los cuantos. Y entre a mi bandolet pañaré a mi gente, los tacos del 50 y los del 20, dinero manchado de sangre literalmente, no soy un descavo, tengo otras cosas en mente, y entre a mi bandolet pa' que no me encuentre, pa' que no me echen del guante los agentes, teníamos 18 y de repente, la muerte me separó de mi hermano paciente. Que pa' descanse, un requisito para levantarse, ojalá todo fuera más fácil, pero mi hermano es armado y no quiere calmarse, estamos aquí pa' lo que pase, cuando un ser querido tuyo se engancha a la base, te tocará acompañarlo haciendo veces, pero eso no te lo explican en clase. ¡Entra viva! ¡Entra viva! Los míos tendrán algo que echarse a la barriga, aguantaré la fatiga cuesta arriba, aunque los matones del Estado me persigan. ¡Entra viva! ¡Entra viva! Los míos tendrán algo que echarse al agua arriba, aguantaré la fatiga cuesta arriba, aunque los matones del Estado me persigan. ¡Eh! 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 Mira la nave, la tijana de bultos, la soma a la ventana de mi cuarto, veo bandidos saltando por los huertos, jugando al club con un gaso muerto, el bici pa' arriba, el bici pa' abajo, bajo con flacos, subo con fajos. Voy a buscar a mis hijos pa' que se coman a los tuyos, ¡Viva! ¡Pusos hijos! ¡Que lo que papi, ready for the war! ¡Me follo a tu madre y me voy sin pagar! ¡A vida azul, aquí no hay mal! ¡Puto por según te vamos a matar! ¡No importa! ¡Cuando a esa pena de esos manda! ¡Siebre que a la cuarta le encanta! ¡No me dejas entrar porque voy a echar a agua este jode! ¡No me interesa si no te vas! ¡Otra! ¡O me das esa botella o me rompo la cara tu jambo con ella! ¡Oye, paia! ¡No me vea polla! Si hay kinky, no voy de estrella Loco, ya sé que tú me revientas Y tú sabes que me vas a pillar cualquier noche Lo que tú no estabas es el que da menos de renta Porque yo ya sé dónde tú dejas el coche Kipi, cierra, huele a esa mierda Un rato de arasco, apalda, gorda Tienes lo que tarda, flores de izquierdas Vete a tirar flores a los guardias Uh, ah, bandero criminal Te van a estallar, la botella del lugar Están borrachos en el hospital Con la cara estallar, bandero criminal Uh, ah, bandero criminal Te van a estallar, la botella del lugar Están borrachos en el hospital Con la cara estallar, bandero criminal El rapero tiene su esencia Y yo también te voy a mencionar en la violencia Si sin ausencia no viene sustancia Música, kinky, rap, delicotia La calle, mi tío, desde que era un frío Veniendo en el río, pasando frío Alcón y amistad, mi tío, los club Son de los pocos de los que me frío Eres un país, te pones una foto Yo niñato, tanto que marco Por los caminos en un carro mato Y bajo el objeto al puto chivato Lo cojo, lo parto, lo pesco, lo reparto Todo lo bueno sale de mi cuarto Tú has desperto y me tienes acto Deberías haber muerto en el falco Desde el río saldando el puñetazo Por aquel entonces, por cromos y trazos Me la cobertizo por echar un vistazo Yo se amegazó con darnos un palazo Mi pequeña fama, solo trae problemas No me trae pasta, mi tía, buena No me coca usted de nada, pero pira Sin mi puta vida, ni se la imagina Quiero a Mabeños en la capital Fácil, un duro, todo es da igual Echando a la gorra pa' arriba Al puñal, lo primero era el cortivo Mi bolián Un, ah, maté a los criminal Ya van a estrellar la botella de Blumar Los borrachos en el hospital Con la cara estrellada Maté a los criminal Un, ah, maté a los criminal De una niña ya en la botella de Blumar Los borrachos en el hospital Con la cara estrellada Maté a los criminal Maté a los criminal Maté a los criminal Maté a los criminal Me entiendo la inquietción a mi tracción trasera Oteres en primera, vidia, playa con palmeras Tres mil euros en los huevos, dientes en la cartera La felicidad en mi cara, mi hermano está afuera En mi casa nunca ha habido chachas ni niñeras Aunque no gustara, se comía lo que hubiera De que la cucharada no de papilla de piedra Uy, tú, marronera, loco, vamos fuera Aquí no me hace falta ser antifa Voy con mis negros, te damos una paliza Le pico pa' calle a mi casa, que es toda tu plaza Te quedan cartas cubiertos de plástico y te quita Voy con mis negros, 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 voy con mis ne ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!